Y del barrio para el barrio, son Barranquillero, y desde la Ciudad México, los cantaritos de ritmo. Yo voy a bailar con Marta Elena, ay hombre que negra tan sabrosa, cuando suena un porrón se alborotan, así que me gustan candelosas. Cuando suena un porrón se alborotan, así es que me gustan candelosas. Voy yo tan contento y si me corresponden, lleno de alegría y tengo que gritar, ay hombre. Voy yo tan contento y si me corresponden, lleno de alegría y tengo que gritar, ay hombre. ¡Sabrosura! Recuerdo la tarde en que la vi, como palpitó mi corazoncito, pero lo que a mí más me gustó, esos lindos ojos picaritos. Pero lo que a mí más me gustó, esos lindos ojos picaritos. Voy yo tan contento y si me corresponden, lleno de alegría y tengo que gritar, ay hombre. Voy yo tan contento y si me corresponden, lleno de alegría y tengo que gritar, ay hombre. Voy yo tan contento y si me corresponden, lleno de alegría y tengo que gritar, ay hombre. La sinceridad sí que me gusta, ese lindo mirar que me embeleza, esos lindos labios tan hermosos, con ese rico sabor a fresa, esos lindos labios tan hermosos, con ese rico sabor a fresa. Voy yo tan contento y si me corresponden, lleno de alegría y tengo que gritar, ay hombre. Voy yo tan contento y si me corresponden, lleno de alegría y tengo que gritar, ay hombre. Voy yo tan contento y si me corresponden, lleno de alegría y tengo que gritar, ay hombre. Voy yo tan contento y si me corresponden, lleno de alegría y tengo que gritar, ay hombre.